¿Qué opinan? Esta historia continuará Muy bien Muy bien libre Sin preocupación ¿Pero me deja respirar, por favor? Vale, los evadimos Según esto no debo tomar la flor Según esta cosa A veces Engañan los señalamientos, loco A veces engañan los señalamientos Yo no voy a tomar la flor Hay un hongo aquí A ver, loco Lo voy a saltar Ahí está Ok, pasamos por acá Esto es inevitable Esto es inevitable, como más inevitable que el Thanos, bro Ok Espero que pase la P O bajo de una vez a la Bajo de una vez Ok, ok No me he matado dos veces Oye, que checkpoint El checkpoint más rápido De un nivel troll Pero espero no arrepentirme De pensar que eso está bien ¿Cómo se lo decimos, señor? No, que confíes en un checkpoint En un nivel troll A la puerta no tengo de otra Oh, loco No, men Era rápido Pero sin importar cuán rápido corras No puede salvar a todos Uy, a tu casa Hello Resentimiento de esto Atrapada Ay, ayuda Vámonos Ojo ahí Ok, vamos bien, eh No, no, no Esto es rápido, bro Esto es rápido, bro Buena, buena, buena Buena Oh, what? No, bro Ah, bueno Maldita sea, men Es suficiente No más ilusiones Buena, 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 buena Buena Usé la misma cara Somos gemelas Ok Ok Tengo dos opciones Por arriba o por abajo Seguramente Por arriba es la muerte, bro Seguramente Por arriba es la muerte Considérame Un guía Ah, loco Creo que es así Según esto Amiguito Hasta eso te ayuda el nivel, eh No arrepentirme de eso Ok Hacia la izquierda hay una bomba Hacia la derecha hay un Un bello Una bella nubecita Me voy por la bomba, hermanos Ah, loco Ok Ok, hay un onguito de Mario 2 atrás Parece muy inteligente Bien Perfecto Ahora, ahora ya puedo quitar La nubecini de aquí Es complicado esto Ahí está Es el mismo checkpoint No, es otro Es otro Es otro checkpoint No tengo más remedio Que tomarlo y morir ¿Dónde he visto esto antes? Sospechoso 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 A ver No tengo opción Todo está cerrado, bro Parece cuarentena esto, eh Sí, entendí la referencia Vamos por la puertita ¿Qué? Me tenía que dar la espada, ¿no? Será mejor que la dejes ¿Dónde está? Papá, papá Rápido, rápido y sin dolor Ahí está Perfecto No puedo creer Que de volar no tenga el poder No Nice try, bro No es un juguete volador Ahí cae el cabezón Perfecto Nada más para acá Parece que no No hay opción, bro No hay opción, hermano ¡Está loco! ¡No, men! Hola Me llaman El Priest's Place Muy bien ¿Listo a activar esto para algo? Seguro que sí No sé si lo hice bien o lo hice mal ¿Eres tonto o algo así? Paso de largo nomás Ahora sí puedo entrar Perfecto Ojo, ojo acá Va a pasar algo, eh Esta parte aquí donde te puedes automorir Está muy sospechosa, bro La verdad No me gusta Ok ¿Qué opinan? Tom ¿Qué opinan? Tom Ahora se abrió otra puerta ¿Qué? Me parece que está pasando algo raro aquí ¿Qué onda, bro? A ver, pues tomo la puerta, hermano No queda de otra, eh Ok, 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 ok Eh, hay que ir rápido, eh Sospechoso, trolo sospechoso, eh Claro ¡No! ¡Esto es Esparta! Lo hice claramente, bro Perfecto Miedo, bro Me hago pequeño O vamos grande Me voy a hacer pequeño Le voy a hacer caso, bro Si me va a trolear Que me trolee No Seguramente era con la flor, eh Me regresó el desgraciado, ¿verdad? He venido para negociar ¿Me regresó al primer checkpoint? Es el primer checkpoint, hermano Pero ahora se abre otro camino ¿What? Ok, pues vamos a ver este camino No me gusta este camino, bro No me gusta este camino para nada, eh ¿Este es el camino de la serpiente? ¿Eh? No me gusta este camino, hermano ¿Este es el camino de la serpiente? Pero está bien No parece O me quedo aquí nomás No Quedo aquí Perfecto Ahí está Ah, es que si le pego acá Si le pego ahí explota la bomba Pero exploto yo con ella, bro Ahí queda, perfecto Perfecto Yo tengo un déjà vu de esto Otra vez a esta puerta Me queda de otra Ah, es masqué Ahí está GG Oh yeah No No No